Acaba de ser dada de alta, de ella estamos hablando. Esta es la chiquita que les pegó el susto tremendo. Mirá, se queda dormida en brazos de su papá, de Joel. Recién acaba de salir. Joel, el susto de tu vida. Sí, es inexplicable lo que me pasó. Nadie se lo esperaba. ¿Qué fue la secuencia? ¿Qué recordás de ese momento? Estaba más bien y que venga mi mujer y me grite que se estaba muriendo la nena. No tiene explicación. Fui corriendo a ver si podía hacer algo, pero cuando la vi que estaba azul, ya inconsciente, no respiraba, me quedé paralizado. No sabías qué hacer, cómo reaccionar. No, sé cómo se hace el RCP, me lo enseñaron, pero no pude atinar a hacer nada. Ahora, estamos hablando de un partido de fútbol, estaba tu equipo, la familia de tu equipo, el equipo rival, había mucha gente. Y en ese momento, me imagino que nadie sin poder reaccionar adecuadamente. Sí, el único que pudo reaccionar bien fue él y gracias a él hoy está bien mi hija y ya está de alto. Vení, Álvaro, vení, acercate que él sos vos. El único que pudo reaccionar fuiste vos, algo así. Sí, sí. Cuando llegué al lugar donde estaba ella, realmente había mucha gente que gritaba desesperada, las amarraban a la nena y le ponían el dedo en la boca, cosas que no se hacen. Fue realmente duro para mí, o sea, me asusté mucho, pero en ese momento traté de estar lo más tranquilo que podía y mantenerme sereno y actuar. En el momento que Leila se empieza a ahogar, vos estabas dentro de la cancha jugando. Claro, yo estaba jugando y escucho gritos, muchos gritos, desgarradores, y paran el partido, salto a ver qué era y cuando me encuentro la escena, estaba ella prácticamente morada, muy cianótica. Mirá. El tono era prácticamente flácido, era como levantar una camiseta, así igual. Y inconsciente, como dijo el papá. En ese momento vos decías susto, porque te da un susto bárbaro, pero sos un estudiante de medicina, ¿en qué momento haces el click? Y mirá, al principio cuando llegué a la escena, bueno, fue el susto, pero después dije, si nadie sabe y yo mínimamente tengo los recursos para ayudar, bueno, ahí me tengo que estar tranquilo y actuar. ¿Qué técnica usaste? ¿Cómo la salvaste? La maniobra. Y lo que se conoce en la medicina como Heimlich, aplicado a los bebés. Uno dice Heimlich y se imagina a una persona agarrando y levantándola, pero esto es otra cosa. No, no, es otra cosa, es aplicada hacia los bebés. ¿Cómo es la maniobra con los bebés? ¿Cómo se hace? Bueno, consiste en agarrar la bebé, ponerla boca abajo sobre tus antebrazos, te arrodillás, la ponés sobre una superficie dura, le tirás la cabecita un poquito para abajo y le pegás entre los dos homóplos. Martín, ¿qué le repitas? Cinco o seis golpes secos con el talón de la mano. La vamos a repetir porque mucha gente se está enterando en este momento de que hay una maniobra de Heimlich para bebés. Bueno, me pongo con vos, ¿cómo es entonces? Bueno, entonces agarrás, ponés la bebé boca abajo sobre tu brazo, la dejás que caiga un poquito la cabecita, así puede escupir para abajo. Claro. Y con el talón de la mano le pegás sobre la línea de los dos homóplatos. Golpes secos y son cinco o seis. Luego de realizar eso, la damos vuelta y vemos si reacciona. Si no reacciona o si no reacciona, si no llora, le hacemos compresiones con dos dedos en la mano en el medio del esternón, cinco o seis. Y eso es un ciclo, repetir ciclo hasta que pueda escupir o llorar. Párate, ¿cuántos hiciste en el caso de ella? La verdad que no recuerdo bien, pero creo que fueron tres. O sea, tres veces haces eso y no pasa nada y te debe agarrar una desesperación. Sí, bueno, en ese momento, no sé, se me pasaba, lo único que quería era que tosa o que respire, lo único que pensaba, decía, por favor, respirá, respirá. Qué barra. Y cuando la pongo la tercera vez, que la golpeo, siento que hace un ruidito con la boca, entonces cuando la pongo boca arriba, tosió y se largó a llorar ahí. Ah, entonces dije, bueno, qué bueno. Ese va a haber sido uno de los momentos más felices de tu vida. Y seguro que va a ser uno de los más felices, sí, seguro. Y para vos, que estabas viendo eso, que ven a tu nena en ese estado tan dramático, porque yo te hablo y se me cierra la garganta de la emoción. Todos los que somos papás creo que estamos con la piel de gallina, pero vos estabas ahí, sos el papá y estabas viendo eso. Sí, la verdad es que no te puedo explicar cómo me sentía bien. Qué barra. Yo lo miraba a él y la miraba a la nena y yo sentía que no, ya no iba a tener más a mi hija. No.